Y decimos que no se ve reflejada la cantidad de estudiantes con los alquileres, al menos en la ciudad de Santa Fe, porque lejos de disminuir la cantidad de inscriptos, por ejemplo, la Universidad Católica de Santa Fe sumó un 17%, o sea, 17% más cantidad de ingresantes que años anteriores. Esto es una cifra realmente importante si se tiene en cuenta todo el contexto. En relación a las carreras, por ejemplo, relaciones internacionales o kinesiologías, se encuentran entre las más elegidas. También desde la Universidad Católica brindaron detalles acerca de cómo puede llegar a ser la vuelta a la presencialidad. Las inscripciones en la Universidad Católica de Santa Fe han crecido un 17%. En tiempos difíciles, la institución acompaña a los estudiantes en los desafíos que estos tiempos presentan. Nosotros en lo que hace a la inscripción, comparativamente con otros años, estamos en un 17% más de inscriptos. También en ese marco entendemos que, si bien las inscripciones continúan en el mes de febrero, nosotros las vamos a hacer extensivas por el mes de marzo también, entendiendo de que el ciclo lectivo está cerrando recién el 15 de marzo. Y obviamente ya hemos recibido, tanto del Ministerio Nacional como del Ministerio Provincial, que seamos bastante contemplativos en estos procesos. Y obviamente desde ya es nuestra actitud, tenemos que ser muy flexibles. Es un tiempo difícil y obviamente nosotros tenemos que acompañar a los jóvenes en este proceso. ¿Y hay alguna particularidad con alguna carrera que tenga más inscriptos que otras? Fundamentalmente una carrera que viene creciendo mucho aquí en la universidad es la de Relaciones Internacionales. Una carrera muy linda. Y después también, obviamente, carreras que solo tiene la oferta la Universidad Católica, en lo que hace acá la ciudad de Santa Fe y alrededores, como es la carrera de Farmacia en el área de Salud, o en el Norte, en Reconquista, Kinesiología. Son carreras que están teniendo un potencial muy lindo, pero en líneas generales todas las carreras vienen bien en el número de inscriptos. Con protocolos especiales y con los recaudos que la situación presenta, aguardan una presencialidad controlada, que convivirá con la educación a distancia y virtual. ¿Cómo están evaluando la presencialidad? ¿Qué tipo de protocolo van a instaurar en la institución? Y si van a seguir con la mixtura, es decir, la virtualidad y la presencialidad. Bueno, yo primero quiero destacar y rescatar algo muy importante de la provincia de Santa Fe, en el sentido de acá, sobre todo en la persona del Ministro de Trabajo, Juan Manuel Puccineri, que ha posibilitado y facilitado de que a partir del primero de febrero, las universidades, tanto nacionales como privadas, con asiento en la provincia de Santa Fe, pudiésemos tener un mayor grado de presencialidad, en el orden administrativo, en el orden de talleres, de laboratorio. No de clases todavía, porque eso es una definición todavía mucho mayor. Pero lo que ha hecho la provincia de Santa Fe con las universidades es muy significativo, a tal punto que esa acta que se firmó acá en Santa Fe, está siendo de ejemplo en otras provincias. Por lo menos en lo que hace al subsistema de universidades de gestión privada. Respecto de las clases, nosotros estamos preparados para una presencialidad, digamos, que entiendo va a ser más bien acotada. Coincidimos con conceptos del Ministro Trota en priorizar a los alumnos de primer año, para que tengan vida universitaria. Yo le agregaría los de segundo, porque fueron los que estuvieron en primero el año pasado, y estuvieron solo 10 días. Y obviamente las materias que son de laboratorio y de taller. Esto va a ser algo gradual, que vamos a ir proceso hacia una normalidad. No tenemos todavía elementos para decir cómo se va a dar esa presencialidad, si todo el grupo, mitad del grupo, estamos todavía definiendo cuestiones con las autoridades gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.